Guadalajara vivió su tercer día de protestas para exigir justicia por la muerte de Giovanni López y la liberación de los detenidos en las protestas de los días jueves y viernes. Alrededor de 3.000 participantes llegaron a Palacio de Gobierno y no hubo destrozos. La sede gubernamental fue custodiada por mujeres de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, Protección Civil y Policía Vial, que formaron un cerco en la puerta principal que inhibieron daños materiales. Pasadas las 19 horas, una cuarta parte de quienes iniciaron la manifestación se retiraron. En calles aledañas solo hubo presencia de bomberos municipales. La violencia no apareció dos horas después del inicio de la protesta.